Bueno, ¿me quieren un disco? Es el último que queda A ver, a ver ¿Mejor? Son más de dos pingüeyes ¿Hay otro disco por ahí? ¿Mauro? ¿Mauro, hay otro disco por ahí? ¿Hay otro disco? A ver, no, el brother me pidió primero, loco ¿Quiere otro por ahí? El último, el último A ver, este más por acá Ahí, ahí, tu pedadito Ahí, ahí No, pues ya queda uno por el bar Bueno, esta canción se llama la mente de un hombre ¡Ajá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!